La responsabilidad de acompañar esta transición, de hacer esta transición que sea una transición que permita justamente al gobierno entrante poder disponer de las herramientas para tomar decisiones. Hay decisiones que deben ser tomadas en estos momentos, pero que involucran el presupuesto 2024, con lo cual yo me puse a disposición del equipo que el gobernador entrante tenga o disponga o con el mismo gobernador directo, no hay problema, para poder articular las herramientas que permitan a sus equipos, no necesariamente el gabinete definido, pueden ser los equipos técnicos que están trabajando, y poner a disposición todas las herramientas y toda la información necesaria para tomar estas decisiones. Como decía, Fiesta Nacional del Sol, por ejemplo, ya en agosto ya hay que tener decididas algunas cuestiones. Más allá del esquema que ellos presenten como fiesta, que puede ser distinto a lo que veníamos haciendo, por ejemplo, hay cuestiones técnicas que a partir de agosto ya tienen que ir viéndose, igualmente con los bailarines, con los elencos, teniendo en cuenta que tenemos más de... entre Carrusel y Espectáculo Final siempre involucra aproximadamente 900 personas o mil personas que están involucradas dentro del Carrusel y del Espectáculo Final, solo San Juaninos, por supuesto. La Grilla Nacional, que no son artistas internacionales, ni mucho menos, todos vemos la Grilla y vemos que hay artistas nacionales. Ahora sí, damos vuelta a la página y vamos a hablar de deporte. Por eso lo traemos, obviamente, acá al estudio, como siempre, a Santi. Santiago, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bien, de hoy venía para felicitar, pero no, todavía nada. No te di tiempo. Todavía no, 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 no. Ya vamos a hablar en el último bloque sobre eso, pero vamos a hablar del básquet local, el básquet sanjuanino, porque hoy comienza el primer partido de esta final, del torneo que se está jugando, del básquet local, el básquet sanjuanino, en donde Inca Guasi se va a estar enfrentando con Urquiza en esta final del torneo apertura del nivel 1 masculino, que se va a estar jugando hoy a partir de las 21.30, del primer partido en el estadio de UPCN, ¿sí? Estos, los dos mejores equipos de la fase regular que avanzaron en los play-offs y llegaron hasta esta instancia, la final del certamen. A tener en cuenta que la serie se va a jugar al mejor de tres partidos, así que, bueno, eso también para irlo viendo, ¿sí? Inca Guasi, además, viene invicto, ¿sí?